Haciendo un streaming promocional Tenéis aquí abajo unos banners chicos Por si queréis probar la beta abierta Está disponible para todo el mundo, aquí abajo lo tenéis Y luego aparte hay un sorteo activo De parte de Ubisoft de dos ¿Cómo se llama esto? De dos ediciones del coleccionista Que son exclusivas de su store, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo chicos Bueno, todavía en Corea nos estábamos muriendo Hacía un frío, tío, estábamos congelados Ya tío, es verdad Y además perdimos y estaba todo el estadio lleno de chinos Y nosotros con las camisetas de Fanatics Nos toca un puto clan, loco, cuatro tíos Escucha, nos toca un clan ¿Qué es esto? ¿Están preparados para perder o qué más? Big, pero bueno Cuidado, el boli no se ha conectado Esto es una fumada, a ver si se crece de ellos, hombre Buenas a todos los chicos que tal estáis Ahora os he hecho cuenta, ¿vale? Y luego todos los subís, muchas gracias, como siempre Bueno, tenemos a Kirito, ¿no? Ese es un mierda, en verdad ¿Quién era Kirito? Me suena un montón El del World Art Online, ese Hostia, madre mía, pues no era tonto Por eso está malito, ¿sabes? Buen informe Joder De Sao, tío, es verdad, es verdad, online Joder ¿Por qué no podemos tener al de Boku no a héroe, tío? Eso sí, ahí que le cuento té, pun Joder Vamos a traer más el puto Seidama, loco, no hace falta más Es que le pego una tobita a un tío Cuando vi el episodio de El Unity 3 Strict of Smash Es que dije, pero esto que es, tío Puto japonés Había hecho Delaware, Texas, no sé Como un montón de estados y de repente Todos los Estados Unidos, tío Ya, ya, y le dices, ¡PIM! Puto muñetazo, ¿qué pasa? DC Police, se ha unido la partida Pero bueno Hostia, nos han pillado, eh Vienen los de Hacienda Chicos, madre mía A ver Buen swatting, tío A ver, ¿me voy a poder usar de una puta vez la de esta o qué pasa? Aún si no, sin saber cómo aguantar la respiración, loco Que me de un estado subido es lo del swatting, tío Porque aquí, visteis al streamer ese Que vino la policía a su casa Al Ojo Niño, ¿no? Del streamer español Porque estaba mapeando De partida polla Ah, eso no lo he visto Ah, es verdad, sí, 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 lo he visto Estaba mapeando, tío Y vi tocaron los conferos y la policía a su casa Que se yo Uff Estoy pasando muy la cara ¿En serio? Estaba mapeando Estaba mapeando Estaba mapeando Que me pude reír ese día A mí me extraña que me hayan llamado la policía todavía, tío Pero Buah, es que imagino que tocan y dicen Está usted bien Y yo, joder, estoy mapeando Pero Estoy mejor, tío Está usted bien, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene la mesa? ¿Eso blanco? Buah, tengo, o sea, no tengo ni puta idea de hacia dónde es el mapa Cuántos mapas ahí, me cago en Dios Con la partida de Juan Manos para cómo va diferente, tío O sea, hacia dónde debería estar Y ninguno es de día, no sé por qué Siempre llegamos tarde, a todos los dos Sí, eh Vale, acaban de sacar el mundón aquí delante Ya he pillado un drone, he pillado un drone, he pillado un drone, eh Creo que tiene que haber un pavo por aquí He pillado un drone, eh Pero lo ha sacado por dónde ¿Dónde está el drone? Joder, allá han marcado, Felipe ¿Dónde están, tío? ¿Por qué no se ha acabado? Joder, los he visto, eh Está bien, tío, Felipe ¿Me he muerto instantáneo? ¿Me he muerto a ti o algo? ¿O qué no se ha acabado? Son buenísimos Lo bueno soy yo ¿Qué le mata a ese tío? ¿Y dónde estás? ¿Qué me feo? No, este tío lo he visto Pero me he muerto instantáneo Se explota Bueno Vente tú, que me van a interrojar Estoy en la puta La prima de esas Han pasó con los cojones, vaya Ole No me gusta nada este puto arma No me jodas ¿La has matado? Buenísima, coño Buenísima Queda uno solo, eh Te voy a curar No le da por nada el puto sniper Me reventaba Queda uno solo Eh, chicos ¿Hacemos lo de marcar o qué? Sí Pero hay que intentar campear aquí Estás ahí mismo Pero vamos Salidísimo Me lo pongo yo de baile humano por ahí Ah, no, no Ya está Los naturales Vale, perfecto Estoy intentando hackear, eh Vale, vale, vale Me ha caído como si fuera Hay que campear a estos para que no les recen, vale Estoy hackeando, eh Vaya, es que estoy en la puta basura Me puedo curar, no entiendo, ¿no? Me va a matar, me va a matar Pero le he marcado, eh Sí, sí, le estamos viendo Ah, es el de... Han muerto la prima de queda del police, este Vaya prima de mío Espónete, si puedes Oh, buenísima ¡Gataba la pistola, pero no eres malo tú! No eres malo y eres... Pero vamos Venga, chicos Sencillito Me la he sacado a esta partida, eh No he hecho absolutamente nada Full tanque Esa es Es que lo de rezar es una movida, en verdad, eh O sea, como que vayas por ahí y le rezen Sí, sí, es una putada Cruzando el dedo, vamos a poder acabar la partida Ese pago era un bombón Creo que sí, la verdad Termina una entera, al menos Hasta allá abajo Está el labo, ¿no? Te voy a subir arriba, la torre esa, eh Vale ¿Se puede subir arriba del todo? Sí, hay una escalera, ¿no? ¿La ves? Ah, cuándo sí Somos uno menos, chicos Somos tres contra cuatro, eh Pero bueno Ah, bueno, antes también Y hemos ganado 11 meses ya, padre Ah, se ha ido uno Se ha desconectado, eh Madre mía, su equipo se derrumba, eh Ya, están flameando Están llamando por los buenos, tío No puede hacer nada Ese clan no funciona, tío Con el sniper como un puto desgracia Te juro que yo es que no veo nada, tío Yo lo intento, pero te prometo Que es que no soy capaz de ver a nadie Pero a mí El humo de estas tochas es una movida Se han desconectado tres contra dos, hay que rusear, eh Nos levantamos Pues aquí se acaba el puente que me va a caer Y aquí me muero Tío, que no veo nada A mí lo que yo no sé Porque la cobertura no se me queda cuajado ahí No se ve nada, eh El sistema de vigilancia se activa en 30 segundos, eh Esas luciérnagas, ¿qué coño son? Por aquí hay alguien Es que si salto me voy a matar, yo creo, eh Bueno, ok Me he recorrido en medio mapa y no sé dónde coño están, a ver Nada, vamos a tener que hackear eso Estoy llegando, eh No lo sé, tío, me ha asustado bastante, eh No lo sé, tío, me ha asustado bastante, eh No lo sé, tío, me ha asustado Está aquí, eh Tío, me ha cuado Me da miedo hackear, es que está encima, eh Ya, no, está, ya lo he visto Te estoy intentando cubrir, vale Vale, bueno, bueno, bueno Esto lo toca enfrente también, eh Venga, tío, no, tonto No le veo, no Hasta luego Ya está Y, chicos, buena Hemos jugado una partida entera, 4 contra 4, acojonante Bueno, ya hemos acabado siendo 3 contra 1 La primera, la primera, éramos 3 contra 4 Ya, ya le he hecho Bueno, ya está, buenísimos Grandes, esos sub, chicos, a los leo a todos, vale Muchísimas gracias, como siempre D.C. Police abandonado, pero bueno Pero, coño, la policía, algo Si no puedes hacer una más, vas a la última No tienes que hacer nada, en principio Deberíamos poder ser igual Hacemos una pipa y ganamos La verdad, no me he venido arriba, ¿no? Va a desaparecer el botón de salir, por favor, gracias Que no vuelva Teniente Aluminat Rapamoy Yo creo que es que de día no hay ningún mapa O sea, o si hay de día llueve, que es peor que de noche Hay una que hemos tenido, el que tenía como flores rojas Que estaba más o menos de día, pero luego ha cambiado ese Los demás no han cambiado ¿Qué te parece el PvP del juego, padre? Pues... Creo que está bien Hay algunas cosas que no me terminan de cojar Pero creo que está bien, chicos En el sentido de que son partidas bastante rápidas No duran mucho Son como mucho 8 minutos Entonces, eso no está mal Pero bueno, hay algunas cosas Lo de marcar y eso Vamos a ver Falta uno, ¿eh? Porque me he quedado yo aquí topi Me he aprovechado Sí, intenta cargar y luego ha vuelto atrás Ya está entrado, soy el demonio Me fui para las destrozas cuando está cargando Hasta ahí I am demon Pues para adentro El mapa este Este sí es de día Bueno, no, ponemos Es verdad, voy a probarlo del cambio Voy a probarlo, ahora lo puedo Tiene pietas de rots, ¿eh? Me hace de puta madre esto ¿Te has puesto tu la visión nocturna? ¿No o no? No sé si lo tengo Es con la UB ponerlo Pero la visión nocturna es de francotirador Porque yo no... Creo que es de ese árbol O esta es la derecha Por lo menos Vale, pues no Pero no es de francotirador, ¿eh? Yo he desbloqueado con esa la tuntún O sea, no sé si se tendría Yo he ido por la izquierda Pero muy fuerte Eliminate everyone on the enemy team Sí, yo también la tengo Ah, pero eso es lo que... Ah, me la tengo, es verdad Pero la térmica no la tenemos, ¿no? Porque eso sería... Estaría roto No, 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 tengo nada Claro, por eso yo... Por eso la peña no pe cuando era de noche En plan, ¿sabes lo, tío? No sé, hasta que a punto Me siento más cómodo con esto Que viendo absolutamente nada Yo también, ¿eh? Te lo digo O sea, esto me está haciendo... ¿Qué hora es? Voy a ver un pavo a tomar por culísimo Igual sí que es la polla esto, ¿eh? ¿Quién ha sido? Yo, yo Pero he visto un tío tomar por culo He sido yo He confiado muy fuerte en... Inyección de adrenalina Me la voy a chutar Por favor, chivos He marcado uno, ¿lo habéis visto? Sí, un poquito lejos Está tomando por el culo de lejos Está encima del edificio ese No asoma, coño No, el tío no asoma, ¿eh? No asoma Hay que ir para allá Porque el tío está con la mierda esa, ¿sabes? Sí, está lo del edificio Pero es que el pavo va a extraer a la chasta Que se active la mierda Sí que ayuda la mierda Lo que pasa es que no es especialmente... Vamos a intentar rushar a ese tío Pero bueno, ¿cómo no le ha dado eso? 25 meses, padre Y espero que muchos más Y tan Vale, vamos para allá Vale, bueno Hemos matado a uno Yo me he encontrado con uno Pero vamos para allá 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 ¿Habéis disparado a alguien? No sé Sí, de la torre Yo no sé cómo lo veo Yo no sé cómo lo veo ¿Cómo se les marca, tío? Con mirarle un rato se acaba marcando El pavo que estaba aquí abajo Venga, hombre Son los dos buenísimos No sé qué estamos haciendo Ay Ay, qué susto, qué rata Que se me olvida muchas veces Que estoy en tercera persona La arena de Bebans Lo que pasa es que el mapa es bastante más bonito Si la visión nocturna Vamos a poner Vamos a poner Bien, compañero, revivete ahí de puta madre Yo te juro que no veo a nadie, tío Esto lo prometo, eh Va por mi rapamoy Me están pegando a rapamoy ahí Delante tuyo Buena, buena No le has dejado un toque Buena Buenísima, coño Me ha dado un golpe con esta Me sorprende Es verdad que no os podéis recear, eh Si os lo veis viable Y es que estoy a tomar por culo O sea que a mí va a ser complicado Aunque no me ha matado a nadie cerca Pero no lo están fijando a la zona Y los dos apuntan al mismo pago Sí Parece Este me puede recear en verdad No lo sé Le ha metido, yo creo Yo también, no lo sé Sí, eras tú, eras tú ¿Qué es lo que le has dado tú? Antes la verdad La pago se está cubriendo en mierda No sé muy bien por qué Venga ya, por Dios, morete Me cago en tu puta madre Está graciado Perfecto Bastante guapa la última palestra La visión térmica yo no sé si estará disponible en tu VP Me parece que estaría roto en verdad Sí, seguramente No, es que eso estaría muy cheto Yo no sé A lo mejor está Si te lo ponen, que te lo pongan Y esta es marcar permanentemente algo así Porque es que si no, no me jodas No he notado ninguna bala ahí Me he caído O sea que es la partida Eso habéis sido todos, sí A ti también Se te ha acraseado Lo sabéis que hay vosotros No es juego Me ha tirado la partida simplemente Buah gente Increíble momento para recordaros Que tenéis unos maravillosos Para probar la beta Que está en perfecto estado Como podéis ver Y apuntaros al sorteo De dos ediciones coleccionistas Exclusivas de la Ubisoft Store Eso va bien porque es algo físico Así que no hay problema Increíble Espectacular Y ya estaría Sí Yo me voy a ir ahí Que vienen unos amiguis Sí que suena de cenar tío Adiós Hasta luego Adiós